qué pasa mi hermano y estamos aquí de nuevo con esa historia ya creo que la vamos a acabar vamos a acabar por fin esta historia no no por nada sino en el sentido de que ya nos queda poco para terminar nos quedaba la historia de un par de familiares y creo que vamos a encontrar por qué por qué tienen esta maldición esta familia y vamos a ver si encontramos ese ese camino bueno parece que vamos a tener que hacer un poco de escalada vale esto es mortal la madre se mudó al ático pero vale deduzco deduzco que había una puerta para salir porque si tienes que hacer esto para subir aquí pues no vale todos los días tenía que bajar y subir por ahí o a no vale bajar bajaba por aquí al estilo al estilo bombero pero subir subía por ahí vaya coñazo vale vamos a ver por aquí y eso es vale se fue a calcuta cuando se fue de aquí pues todo le fue guay no vale tenemos aquí también otras salidas vale que esa lo utilizaremos más adelante ahora mismo quiero una biblia quiero saber algo hombre claro es que ella vio como su padre y y todo vale podemos bajar pero bajar subiremos otra vez y un poco tontería no vamos a salir de aquí mira estos son los papeles de mi hermano buscando a mi hermano vale podemos subir no bajar no podemos bajar porque está roto pero podemos subir vale ojo y esto esto parece 10 10 es tierra no plantas mal milton Wow, tenía como un pequeño invernadero aquí Muy chulo Sí, la verdad que las ampliaciones de la casa Era como estrambólica Todo por arriba Uh, un corazón Vale ¿Supuestamente venían aquí niños a dar clases de inglés? ¿En serio? Aquí arriba Y aquí perdidos en medio del bosque Joder Qué guay Estaría guay, ¿eh? No te digo que no Pero Pero no duró Pues parece que no Madre mía Bueno, pues no hace tanto tiempo Tiene un ordenador Cuidado Vale En principio y el fin llegó cuando el décimo cumpleaños Milton Cuando Eddie le regaló el castillo Joder ¿Podemos subir por arriba? Oh Que sigue Esto sigue para arriba Pero yo quiero ver esa historia de Milton Que creo que yo no estaba ahí Creo A lo mejor aquí hay algo que podamos Podemos entrar en esta habitación Sí Vale Vale Por favor, cógelo Ahí Abre Guau La casa Es preciosa Es preciosa, ¿eh? Ya me gustaría a mí Vale Este era ¿Qué era? Guau Todos tenían un don, ¿eh? Este era arquitecto, diseñador Lo que sea Todos tenían un don Mirad Qué guapo Cómo pintaba Muchos de estas familias Tenían un don Guau Guau Hostia, tío ¿Quién no le gustaría? Joder Mirar ¿Verdad? Porque lo tiene tapado, ¿no? Pero qué vistas Y nada más tiene que darle a esta cuerda Y subir, tío Vamos a ver la historia de Milton Milton Finch El pincel mágico Joder Y tanto A ver Vale Guau ¿Quién no ha hecho Ha intentado hacer esto, tío? Cuando joven, ¿sabes? Yo vi Había hasta un Un canal de YouTube Que se dedicaba a hacer Montaje Tío Qué guapo, tío Vale, está Esa es la puerta Que está dibujando abajo ¿Se puede abrir? Se puede abrir Esa puerta Que hemos Visto abajo No he entendido La historia de Milton Bueno Milton supuestamente Dice aquí Que ha desaparecido Pero ahí Bueno Desapareció Pero ahí dice Que como que la puerta De abajo Se puede abrir No, no, no Milton no está ahí Para nada Bueno Pues Eso digo yo La madre dice Que lo que no quería Es que Milton Se fuera Se llevó todo Pero si desapareció ¿Cómo va? No sé Es una locura Esta familia Está loca, tío No, 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 no No entré No te he dicho Que entraras Mirá Además Es eso Es como Aquí fue Se fue a la puerta Esta Mirá las huellas Y aquí Y aquí Esta puerta No se puede abrir No sé Es raro Pero es como Si desaparecieran Ahí las huellas ¿Eh? ¿Sabes? Es como Si desaparecieran Ahí las huellas Bueno Pues vamos a Seguir Subiendo Para arriba ¿A dónde Habrá ido Milton Tío Aquí todos Se culpaban En verdad Vale Si Eso es Toda la lata Que vimos Al principio Que había un montón De latas Que decían Que comían Día tras día De las latas Vale Vamos a abrir Y vamos a entrar Por aquí Parece como Un barco Tío Que guapo Tío La verdad Que la casa Es maravillosa Es una casa De un sueño Mirá Cachimba Ahí hay una cachimba Que está ahora Súper de moda Muy familiar Hostia Mirá Ahí con La marihuana Todo psicodélico Y demás Era como Demasiada fiesta ¿No? Se pegaba aquí El hermano Mirá Hay todavía Restos Ahí ¿Y esto? Una carta ¿Qué tenía la carta? ¿Y esto? Comprendo que Desee recibir Una explicación Problema de adición Problema de adición Pero En nuestras sesiones Vio el mismo comportamiento ¿Qué asco de adición Yo lo trabajo así Los odio Su mente empezó a ¿A qué? ¿Puedo mover? A divagar Le pedí que describiera Esto Hostia Tenemos que hacer Dos cosas a la vez Un laberinto Se sentiría Se sentiría Su camino Afuera Bueno Es que es complicado Hacer dos cosas A la vez Muy complicado Cuando algo se movió Eh Ahí Un murciro Uh Y sapos Madre mía Hostia Eso es un dinosaurio Un dragón No 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 te veía dragones O la adición Que tenía Cosas sin nombre ¿Será por aquí? Sí Parece que sí ¡Oh! ¡Un pescado! Pero cógelo Fuera Espérate 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 ¡Uf! Que no puedo hacer Dos cosas a la vez Estoy super Pero se tomó Muy en serio Fuera de aquí Vale Hemos encontrado La fogata ¿Qué otra cosa Hemos encontrado? Mirad Como cambia La perspectiva Soñando despierto En la fábrica Hostia Claro Es que Tío Si tú estás soñando Mirad ¿Y qué le dijo el jefe? En empleado Modelo Hombre Si estás soñando Y estás trabajando No piensas En otra cosa Como un lewis Como un lewis Totalmente nuevo Pero creo que no fue buena idea Porque si tú no estás centrado Estás soñando en otras cosas No estás en el trabajo Yo no sé si esto Yo no sé si esto será prometedor Un nuevo amigo Tenía un perro No por favor En la puerta Llewis Luistopia Lewistopia Venga Sigue para adelante No puedo hablar de eso, ¿no? Mira un nota ahí con el tambor, déjame ¿Esto no es trabajo en nota? Madre mía, Willy En nota se creó una ciudad con gente, con músicos, con historia Con la música, las canciones ¿Qué grupo? Un grupo de música Siempre estaba... Vale, eso vamos a tener que cortar ¿A dónde? Ya no hablaba, la fábrica del atado Claro, en nota nada más imaginaba, pero seguía Esto es un día, se dio cuenta ¿De qué? Que todos los cantos, incluso las canciones debajo de sus pies Estaban todas en su imaginación Así que no podía hacer lo que hiciera Vale, tengo que ir por arriba Madre mía, ahí todos los soldados Se propuso para el... Pero en nota Hostia, mira, como si fuera Mario Que bueno ¿Y esto? Vale, ¿y a dónde fue? Ah, que fue en conquista de ciudades En nota ya, no solo que se quedó en la ciudad No solo se quedó en su ciudad imaginaria Sino que fue como conquistando el mundo ¿Sabes? Pero... Ahí empezó a alejarse Espero no chocarme Venga, gira Ya, no veo ese pecado Ahí ¿En serio? Hostia, qué fuerte Se ha metido tanto en su mundo Que no le he echado cuenta a nadie Él Pueden venir a por él Pero él está en su mundo Él está haciendo Una puesta reina Un hermoso príncipe Voy a ir por una reina, ¿no? Te deja elegir Eso me ha molado, ¿eh? Qué guapo Y mirar que todo el sueño Es como si fuera un libro, ¿vale? Si veis las montañas Son como un libro Serpiente siniestra De serpiente siniestra Vamos a ir por la serpiente siniestra No sé si eso Hará que cambie algo Mirá, serpiente ¡Wow! No sé Si hará que cambie algo Pero... Sigue el sonido de su... Eh... Arpa, arpa, arpa Una arpa más bonita Que un citar Que un citar está guay, ¿eh? En Melon... En Moulin Rouge Está chulo Eh, tengo que... Vale, tengo que Ir por encima de las notas musicales Lo ve, te lo hace, tío Para que tengas que hacer Como dos cosas ¿Vale? No muy complicadas Pero... Y en ese palacio que había Si veis cada vez Está desapareciendo más La realidad Si os fijáis ¿Lo veis? Sabía que el mundo entero Estaba producto de su imaginación Verá... Esto... Esto no suena bien No suena bien Porque cada vez Estamos más metidos En el mundo Y menos en la realidad En algo más grande Que un rey Joder Había conquistado todo Mirad que ya Lo poco que vemos Son los peces Lo poco que vemos Son los peces En mi mano, tío ¡Guau! No, no Ya a él Se le ha ido Totalmente la pinza Y él cree Que ese es ese Ese que está subiendo Las escaleras Ese que ha conquistado Todo el mundo Me dijo Es difícil Dejarse con él Y ahora somos Levy Saliendo del trabajo Deduzco que nuestra Taquilla es esa Que se ve la María ¿Sabes? Y hay una consola Aquí Empezó a olvidar El mundo que sabemos Mira la fábrica Mira cuánto pescaba allí Pues sí ¿Eh? Espérate un momento ¿Ese no es Levy? ¿Ese no es Levy? Se empezó a despejar A la mujer Con una consola Este... ¡Guau! Eh... ¿Tendría que ir por aquí? ¿Ese no es Levy? ¿Ese no es Levy? ¿Ese no es Levy? ¿Ese no es Levy? Va Va No lo sé Se ha metido Se ha metido En la máquina De pescado Y entonces Madre mía, mira Está Molly, el gato Después, todos los que nos hemos imaginado Sí, nos hemos imaginado Pero ninguno tiene rostro, si os fijáis Si os fijáis, nada Nadie tiene rostro ni nada por el estilo Su reina es grabada con la corona En la mano No 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 Diréis, ¿por qué no? Porque eso es una puta guillotina Y voy a tener que poner la cabeza Para que me ponga la corona Se suicidó Joder Madre mía Madre mía Joder, me he quedado loquísimo Aquí Quien no muere De una forma Muy, muy rara Tío Se suicida De una forma Espectacular Pues sí Pues sí Claro Como es normal Este era Mi Y por qué te querías quedar No lo entiendo Pero entiendo Por qué nos quedamos Mi mamá Me dejaron dejar todo Todo detrás Sí Al final Parece que no se llevó Nada ¿No? De aquí Por allí no hay nada ¿No? Por aquí hay recuerdos No Girar Dibujo y demás Pero no hay nada Voy a subir para arriba Venga, por favor ¿Qué sucedió? Me está dejando todo loco La noche que nos marchábamos Pasó algo Bueno, pues vamos a ver Lo que pasó La última noche Una pluma Y esos son guantes míos Una pluma Que es un boli Mi diario Y nos dijo Y nos dijo Una paloba Esto es la comida Esto es la comida Que hemos visto ahí Cuando llegamos a la casa Que regalo Me dejó En el pasillo El poder Había que cerrar Esa mañana Pero Edie Siempre tenía Muchas Candles Cuando mi mamá Estaba en la biblioteca No creo que No sabía De la otra Entrancia O que Edie Tiene Un clave No Si Esta casa Ya te digo Que está Llena de secretos Ya no que sea Rara Porque su forma Es muy rara Muy chula Pero muy Muy rara No le está diciendo Que por mucho Que huya Teníamos que haber ido Ya hace mucho tiempo Si todo es culpa De la casa Vamos a ver las historias No, no, no Quiero ver las historias No te pongas Sentimental Y vamos a ver Las historias Vale, vamos a poder Ir Hacia La antigua casa Lo ve Lo sabía En medio del océano Un terremoto Hombre, claro Los pantanos Sabes lo que tienen Hombre, si la casa Sabes que está Bajo el agua No, tenemos que ir Restos Vale, pero Guau Me obligan a dar la vuelta Porque Me obligan a dar la vuelta Porque aparecía un muro Ahí Yo comencé a ver Un ciervo Cosa más rara Tío Vale, vale Cosas que había olvidado Que existieran ¿Es una cama? Pero cuando Los vi Sentían como Amigos Pues Esto parece una cama Una silla Una escalera Una antigua cocina Armario Vale Pues hemos llegado A la puerta De la casa Manda cojones Que todavía Este cerrado La puerta De la casa Después de tantos años Bajo el agua Cosas que no puedo explicar Pero que necesito Que intentar Edith ¿Qué estás haciendo aquí? Es mi Edith Mom Vas a romperlo ¡Dejame! Pero yo quería saber ¿Qué coño Ha pasado ahí? ¿Había muerto esa noche? Madre mía Tengo guantes De todos los colores Nosotros intentamos Hacer lo mejor de eso Intentamos Sacarle partido A la situación ¿Siempre habéis hecho eso En un coche? Siempre de con el viento Ponerte a hacer Las tonterías Qué guapo Hombre, es normal Ha visto como Toda su familia Ha muerto De una forma Súper rara Vale, mi madre También ha muerto Tío Madre mía Aunque por mucho Huyamos de la casa La casa La casa viene Hacia nosotros Bueno No sabemos Dónde está mi hermano Hay un hermano Que está desaparecido Hasta que supe de ti No estoy segura No estoy segura De lo que te contar De todo esto Si vivíamos Para siempre Tal vez Tendríamos tiempo Para entender Las cosas Pero como es Creo que lo mejor Que podemos hacer Es intentar abrir Nuestros ojos Y apreciar Cuanto extraño Y breve Todo esto Era para mí Era para mí Solo quiero conocerte Todas las historias Personalmente ¿De qué historia Estamos hablando? Ha muerto también Ha muerto ella Esta es donde Tu historia Empezó Me siento No estaré Para verla Es mucho Para preguntar Pero no quiero Que seas triste Que me estén Quiero que Estas 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 Que Nuestra Nosotros Havimos La oportunidad De estar Aquí Adiós Buenas 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 vale se lo está contando a su hijo buenísimo juego buenísima historia buenísimo todo así ha tenido los premios que ha tenido si ha tenido todo lo que ha tenido espero que haya molado muchísimo de verdad muchísimo creo que merece la pena verlo echarle un vistazo porque el juego es brutal te deja en otro mundo vale no sabe qué ha pasado por aquí no sabes qué ha sido no te ha sorprendido todo tanto las muertes de algunos como algunos casos y demás no sabía que quién estaba contando la historia si era que la estaba viviendo al momento o era por ejemplo como visto al final que se lo estaba contando a su hijo pues bueno chavales espero lo dicho que os hayan molado mucho que le deis like vale que le deis muchos likes y os ha molado si nos ha molado pues también le podéis darle dislike y que nos vemos en siguientes vídeos un beso y hasta luego yo 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 recuerda cabeza si quieres conseguir tus juegos al mejor precios vender o comprar las mejores skin de counter strike o conseguir ofertas exclusivas en tu juego free to play no olvides entrar en el enlace de g2a que lo tienes aquí mismo en la descripción y poniendo el código makuta harán un 3% de descuento así que aprovecha y ayuda al canal hasta ahora adiós i i i i i i i i